La vida en te estará Cuando te puedo amar Cuando mis alas estén Vistas pa' volar Quiero perder Esta obsesión Que juega en mi cabeza Y me confunde el corazón Esa locura y perversión Que ataca mis sentidos Y se sale de control Y se sale de control Y se descalza tu jardín Los árboles cantaban Y yo así te conocí Y con el tiempo comprendí Que cada paso en vida me hizo Llegar hacia ti Llegar hacia ti Llegar hacia mí Hay corazón Dole el amor Tener espejos Que solo reflejan Tu interior Encontros En la oscuridad Y darnos cuenta Que siempre Volvemos a encontrar La 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 Yeah Ganar de despertar No es lo que tú me das Cuando te miro Siento que no me puedo aguantar La vida empezará Cuando te puedo amar Cuando mis alas estén Listas pa' volar Cuando tus alas estén Listas pa' volar Ganar de despertar Es lo que tú me das Ganar de despertar No necesito más No, 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 no Yeah 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 ¡Eh, eh!